que tal amigos aquí un nuevo gameplay de blanco y esta vez venimos con uno de los miembros recientes que es el mismo jose si 0 1 comentamos es si bueno hoy venimos a enseñarle cómo sacar el estar el agr y el órbita y el órbita bueno como hiciste esa racha cuando fue como hiciste el curso tu estrategia bueno mientras ella es no tratar de andar libre tratar de andar con cuidado por ahí para poder sacar tu racha bueno muchachos lo voy a dejar con sesim para que me cometa el vídeo ya sabes si le gusta la y suscríbase bueno aquí vemos 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 buscamos como ven ahí vamos cuidadosamente vamos por ahí no encuentro no encuentro ahí va uno como lo ven lo mate pero nos fuimos y marco no vamos capturar es peligroso pero no lo hago mucho no vamos no vamos ahí capturé ahí me fui me fui buscando eh cuidadosamente me voy no vamos como ven el objetar es muy muy eficiente para ganar renta en punto vamos por ahí buscamos cuidadosamente ahí vemos uno ahí vemos otro lo mate nos vamos cuidadosamente bueno aquí también tengo un amigo posuel también es del clan raka él le va a dar también un par de ejemplos bueno comenta por suerte eh bueno eh esta partida no es mía voy a reter a los de si así que solamente un consejo un salir al aire libre y la carrera está en serio bueno aquí seguimos seguimos buscando ya como ven ya saqué el órbita lo primero que he sacado nos vamos nos vamos ahí como ven ahí nos vamos ahí como ven ya saqué el agr lo estoy controlando como ven también con ese hay que andar cuidadosamente porque te lo pueden destruir rápido bueno le agradece mucho yo entonces comentamos si por qué usaste ahí lo que es el agr en vez de ir con el muñequito por ahí porque ahí se captura mucho entonces uno es mejor usar el agr y ahí matas bastante para sacar el log de estar lo hiciste bueno buena estrategia esa esta es su segunda log de estar Josecín si este es mi segundo y el primero cuando lo sacaste ehm hace un mes ah bueno bueno y que nivel eres Josecín 44 esta comenzando esta empezando y saco luego de estar Orbital además un crack bueno de tal para rotar las astillas jajajaja ahí me ven con el agr matando busco busco todavía no me han matado me escondí muy bien para que no me maten para poder sacar lo de estado ¿No te ibas ahí gocesín? 19-0 opteo Yo creo que ahí iba a ir 19-0 ¿Te ibas bien entonces? Sí, ahí va bien ¿Qué pasa si? Sí, te ibas 19-0 Pues algo, ¿qué pasó? Comete la emoción gocesín Ahí te voy a ver que todavía no he sacado el altar Un cogente ahí estoy tratando de sacar el altar a lo máximo Ahí ven como mato a la gente Ya como ven ahí ya me lo están destruyendo ya Ahí buco, buco Ahí mate uno Me salgo Ya consigue lo de estar Es fácil Bueno ya vende Bien, lo guardo para la otra ronda Para que sea más efectivo Ahí empezamos la segunda ronda Y en esta partida José 5, ¿quién estás jugando? De clan Estás jugando con... Con Josué Josué es tibes de 19-0 Ajá A ver ese otro clan también Es un bicho, un crack ese man Agréguelo Y repito tu idea José 5, ¿cuál es tu idea? ¿José 5 qué? ¿José 5-0-1? Ahí está la idea Bueno ahí como ven José 5 sacó el loco Ahí está Está masacrando a la gente La gente ni se sabía por qué El man sacaba el loco Si el man No está ahí que matando el loco por ahí Pero bueno Sigue José 5 Bueno como ven ahí como mato a la gente Porque la gente anda ahí capturando Así que es fácil matar a la gente ahí Me ven ahí usando el loco Busco, busco, mato Con cuidado Sigo matando Yo creo que ahí yo saco el AGR de nuevo Pues no, no, no sé Pues después de esa partida Como estaba en un goceo José me dijo que Que después de esa partida Sacaste el Beatle El Beatle Sí, lo saqué también Entonces sacaste dos rachas seguidas Entonces Sí Chonkrar Eso se tarda con tranquilidad Y con paciencia Bueno mira Lleva a 29-0 No sé si Sí, ahí va a 29-0 Sí Lleva bien Ahí va bien Ahí va bien Eso se tarda siempre Siempre con tranquilidad Pero vamos a decir ¿Qué es porque hay que sacar despiadado? Despiadado Despiadado se apunta Ahí está apunta a sacar el AGR otra vez Pero vamos a ver si lo matan o no Atención No va bien El equipo del campeón Ahí se que va a su cita Su date Ahí va a 30-0 Estoy buscando una víctima Ah, luego lo mataron Me mataron Casi saco mi AGR Creo que es ese de carachimba Es Bueno, ahí vas a tratar a uno Y vas bien entonces Sí Me mató porque lo maté Pero bueno Bueno, ahí seguimos Tratando de sacar el AGR Vamos cuidadosamente de nuevo ¿Cuál sería tu otro video que saques por ahí? No sé, voy a ver para si hago otra racha buena para... Eh, perro, ¿es hambre? Tal vez algo así Para ver si... ¿Cuál sería su talidad buena? Puedo llegar a sacar otro video ¿Y si hace uno del paparazzi? Eh, eso no me llama mucho la atención, pero tal vez puedo hacer... ¿Cuál es el AGR entonces? El AGR no me gusta mucho El AGR no me gusta mucho Pero como ven aquí... Mi amigo Bolí... Bolí... Bolí 07 Bolí 07 Él es un crack en AGR Miren su... AGRéguelo y miren su... Eh... La historia del combate ahí sale todo lo que... Cuántas AGR llevo y todo Creo que llevo que mil... Mil trescientos Creo que llevo... Si... Es un crack ahí... AGRéguelo... El AGR no sé si... Como tú estabas viendo ahí... Ya te estaban matando... Ya saliste... Al frente a... Fui tal aire libre pues... Ya no te importaba ya... Ibas... 33-4... Bien... Después de que tiraste el lobby... Trató eso... Te mataron 3... 4 veces... Si... Bueno ahí te agarramos una asistencia... A ver si encuentras alguien por ahí... Por ahí... Y... Ese mundo que es muy... Hay matado uno... Pero te vio en otro eh... Te mataron... Si... Ahí no ibas 34-5... Atención... No va a venir... Como ven la gente me tiene rabia... Bueno... Yo creo que ya está atacando la partida... Bueno... Bueno... Dele en... Josecin-01... AGRégueme... Dele en... Like... Al video... Al video... Ya sabes muchachos... Muchas gracias y... Espero que lo disfrutes... No ni... V. No ni... No ni... Just necesito ver...